Y hola que tal gente de youtube, aquí GayitoCasa en un nuevo video En este video vamos a aprender a descargar e instalar uTorrent Full Pro Lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestro navegador Y ir a la pagina de uTorrent www.utorrent.com Yo se los voy a dejar en la descripcion Y ir tambien a este link que es el uTorrent Full Pro Porque hay tutoriales.rar Este es el patch Y bueno ya estando en la pagina de uTorrent Vamos a Free Download, aquí abajito Y nos va a salir todo esto Nada mas damos Free Download for Windows Esto solo sirve para Windows Se nos va a descargar el uTorrent.exe Y damos a guardar Esperamos a que descargue Aquí esta el uTorrent Damos doble click Damos doble click izquierda Y que esperara que abra el uTorrent Bueno el instalador de uTorrent Aquí ya va a empezar el instalador de uTorrent Hay que seleccionar nuestro idioma Si nosotros hablamos ruso, chino, haitiano Bueno, en mi caso es español Damos ok Esperamos a que cargue ese uTorrent verde Y aquí damos permisos Damos que si Y esperamos a que abra el otro instalador Hay que esperar Ya ha abierto Aquí me sale el setup wizard Damos en siguiente Siguiente Acepto Aquí dejan todos O quitan todos Pero bueno Esto es a su gusto Damos siguiente Siguiente Esto la quitamos Porque es más que publicidad Siguiente Damos aquí en finalizar Ok Aquí damos en no acepto Damos en finalizar Y ya tendríamos UTorrent Damos doble clic izquierdo En el En el icono que se nos dio O igual si no Si no Queríamos que se nos creara un icono en el escritorio Lo buscamos desde Windows Y aquí nos sale esta parte de Upgrade to Pro Que significa que todavía no somos pro Bueno y aquí nos va a salir Ya el UTorrent Ya no hay que hacer nada aquí Aquí me sale la publicidad Solo que a mi no me voy a cargar Aquí ya me sale la publicidad Vamos a hacer el archivo Salir Are you sure Are you sure you want to exit to Torrent Damos que si Bueno y ya estaríamos fuera de UTorrent Ahora Hay que ir a este link de Mega Y descargar este archivo Que es el UTorrent Full Por Gallito Tutoriales Vamos a descargar a tu ordenador Y se va a empezar a descargar automáticamente Disculpenme Y bueno Ya una vez que lo tengamos descargado Vamos a ir a donde lo dejamos Vamos a extraer aquí Clic derecho y extraer aquí La contraseña es Gallito Tutoriales La G con mayúscula Y la T igualmente con mayúscula Las demás con minúscula Damos aceptar Se va a empezar a extraer Se nos creó esta carpeta Damos clic izquierdo Abrimos Abrimos Ahora vamos a esta carpeta UPX Unpacker Versión 0.3 La abrimos Y vamos a Seleccionar este archivo Esta aplicación Ok Ya que se nos haya abierto esta ventana Hay que seleccionar el UTorrent Dar clic derecho Y abrir la ubicación del archivo Hay que arrastrar el UTorrent Hacia esta ventanita Hay que cambiar el lenguaje inglés Hay que arrastrar la aplicación de UTorrent A APX Unpacker Ya que lo arrastramos Y que diga Job done Podemos cerrar esta ventana Y aquí esto Creo que ya lo podemos cerrar Lo que hay que hacer Ahora es Volver A la carpeta Regresar Y VTorrent Products Patch Hay que abrirlo Y vamos a salir esta musicita Nosotros lo que tenemos que hacer Es darle En Patch Y una vez que nos diga Patching done Ya podemos cerrar Damos aquí en exit Y listo Esto sería todo Para el patch Ahora Damos Doble clic en UTorrent Ah Se me olvidó decirles algo Cuando quieran descargar Este Este archivo Tienen que desactivar Sus 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 antivirus Porque va a borrar el archivo Lo detecta como malicioso Porque no tiene firma Y no tiene firma Porque vamos a A utilizar UTorrent Como PRO Y bueno Aquí ya tendríamos UTorrent PRO Ya me sale UTorrent PRO 3.4.2 Y aquí sale este menú de PRO Y no sale publicidad Y tenemos este buen reproductor Y bueno Esto sería todo Esto sería todo Lo que tenemos que hacer Para tener UTorrent PRO Lo mismo sirve con BitTorrent Vamos a la página De BitTorrent Y todo eso Bueno amigos Esto fue todo Gracias por ver Like, suscríbete Comparte Comente y comparte Hasta la próxima